Buenas noches, bienvenidos de nuevo a los informativos de televisión EGIN. Vamos con las noticias más destacadas del día, como siempre hacemos y qué han ocurrido en nuestra ciudad y en la comarca Campos de EGIN en las últimas horas titulares. Hoy 12 de mayo es el Día Mundial de la Fibromialgia y Afibroel, la asociación que se encarga de esta enfermedad en EGIN lleva dos días colocando mesas informativas, hoy lo han hecho en consultas externas del hospital. Hablaremos del prestigio y el buen hacer de las jugadoras de dardos egineras que siguen atesorando por todo el mundo, dos de ellas estarán con la selección española en el europeo de Croacia en unos días. El Ayuntamiento y las distintas asociaciones de comerciantes y empresarios de EGIN constituyen el Consejo Local de Comercio para impulsar la economía de estos negocios y de la ciudad. Ayer por la tarde se formalizó esta unión con un acto institucional. Hoy es el Día Internacional de la Fibromialgia y para informar más acerca de esta enfermedad, la asociación de nuestra ciudad Afibroel ha ubicado un año más una mesa informativa en el hospital de EGIN, en la zona de consultas externas y que se une a otras dos que ponían ayer miércoles en la esquina de la calle López del Oro con Melchor de Macanaz y en los soportales del Mercadillo. En ellas han estado dando información sobre el colectivo y solicitando la colaboración de los ciudadanos de EGIN. La fibromialgia es una enfermedad, pues la verdad que es crónica. Hoy es el Día Mundial de la Fibromialgia, el que en 1992 fue declarada ya como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud. La fibromialgia y fatiga crónica no es que sean las dos enfermedades juntas, pero casi siempre van asociadas. Fibromialgia significa fibro de fibras blandas, partes blandas del cuerpo, y algia dolor. Entonces, hoy, el Día 12, es una fecha muy significativa para nuestra asociación, pero no fue aquí en España quien dijo hoy, el Día 12, hay que hacerlo. No. Fue fuera de España porque se creó una escuela de enfermería para luchar contra todos los discapacitados. Entonces, para nosotros, eso hoy es un día súper importante, porque además de que tenemos el apoyo del hospital, tenemos también el apoyo de muchísimas personas. Que esta enfermedad no es nueva, hace ya 150 años que existe. A Fibroe, Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica de EGIN, trabaja para dar apoyo a afectados por esta dolencia en la comarca de EGIN. También potencian y divulgan todo lo relacionado con su tratamiento, avances científicos y aspectos sociales, psicológicos y jurídicos que afectan al colectivo de enfermos que la padecen. Quieren ayudar a mejorar la calidad de vida de sus asociados. Hace 20 años que se empezó a hablar de ella, pero ahora, con la crisis, pues se ha quedado todo un poquito paralizado. Pero lo que necesitamos es que se implique muchísima gente, en la medida que se pueda, para que esto siga adelante las investigaciones. Porque esta enfermedad, supuestamente, no tiene cura de momento. Pero lo que sí que es cierto es que con la ayuda de los facultativos y ayuda de las instituciones, pues la verdad es que se podría hacer muchas cosas. Claro, siempre contamos con que haya dinero, porque eso cuesta dinero. Como su nombre indica, la fibromialgia afecta principalmente a los tejidos blandos del organismo. A diferencia de la artritis, la fibromialgia no ocasiona dolor o hinchazón de las articulaciones, más bien produce dolor en los tejidos blandos alrededor de las articulaciones y en todo el cuerpo. Aunque es más común en mujeres adultas, la fibromialgia también puede afectar a niños, ancianos y a hombres. Lo saben bien en el Hospital de EGIN y, de hecho, le dedican un tratamiento específico. Quería darle las gracias a la Asociación de Pacientes con Fibromialgia y Fatiga Crónica de aquí de EGIN, porque es una asociación que hace una labor impresionante, no solo con los pacientes, sino también con los familiares que sufren esta enfermedad o estas enfermedades, fibromialgia y fatiga crónica. Unas enfermedades que hoy aprovechamos el Día Mundial de la Fibromialgia, ¿verdad? Para darle difusión, conocimiento, porque realmente se necesita conocer mucho más sobre por qué se produce esta enfermedad y sobre sus tratamientos que hoy en día son limitados. Por lo tanto, felicitarles lo primero por su labor. Y felicitarles en nombre de la gerencia y también en nombre de todos los profesionales, porque abrimos las puertas a colaborar con ellos en futuros proyectos que queremos poner en marcha de manera coordinada. Ellos lo dicen muy bien en su lema, ¿no? Que entre todos podemos conseguir mucho, podemos conseguir grandes cosas y en eso estamos trabajando. En algunas personas el dolor puede ser lo suficientemente intenso para interferir con las tareas diarias y ordinarias. En el hospital se encargan de diagnosticar y tratar a las personas con esta sintomatología. Pretendríamos montar una unidad de fibromialgia en este hospital. Hablaremos con ellos a futuro para poder trabajarlo. Y lo que sí que podemos ofrecer a día de hoy es la unidad de dolor. El dolor es el principal síntoma que sufren estas pacientes. Dolor, fatiga, ansiedad y necesitan mucho el apoyo de los profesionales en este sentido. Y la unidad de dolor desde noviembre está funcionando en este hospital de manera coordinada con el servicio de anestesia, psiquiatría, traumatología, rehabilitación y los médicos de atención primaria para intentar tratar este síntoma de la mejor manera posible. Y en breve tendrán su hueco también los pacientes con fibromialgia y fatiga crónica. Además del hospital Afibroe y miembros de esta asociación estaban ayer presentes en dos mesas informativas. La primera en la esquina de la calle Lope del Oro con Melchor de Macanaz y una segunda en los soportales del Mercadillo donde pudieron aprovechar la afluencia de gente para dar información y pedir apoyo. Además el Ayuntamiento también ha colaborado con este Día Mundial de la Fibromialgia colgando una pancarta alusiva en la fachada. Cambiamos totalmente de tema. Los dardos en el gimno dejan de dar alegrías a Almudena y Jessica que ya conocemos sobradamente por triunfos anteriores con las show darts. Serán el próximo 4 de junio dos de las cinco componentes de la selección española que competirán en Croacia en el europeo de dardos. Se unirán también otro equipo llinero a nivel de clubes de la Peña El Paso. Otro triunfo para las llineras que vuelven a colocar a sus jugadoras selección española en un torneo europeo mixto por segundo año consecutivo. Hemos ido a hablar con ellas a su sede, el bar del redoble del Juli. Bueno, pues nos vamos a Croacia, a Porec, a jugar un campeonato, un europeo, allí a juntarnos con todos los paisanos y nada, a pasar una semana allí. ¿Cómo habéis logrado eso? Bueno, pues nos fuimos a Salou, jugamos un campeonato individualmente, la selección y nos clasifiquemos para ir junto con otras compañeras de otros pueblos allí a jugar. ¿Lleváis aquí en el equipo mucho tiempo? ¿Lleváis a coincidir con más jugadoras? Sí, llevamos mucho tiempo y coincidimos con gente, de hecho, que siempre vamos a hacer los nacionales, que ya nos conocemos bastante tiempo. La sede la tenís aquí, como siempre venís a entrenar, esto es un persistir en el entrenamiento para seguir con el nivel que tenéis. Sí, aquí siempre nos juntamos, echamos algunas partidicas, vamos hablando también, comentando un poco cómo va el tema de los dardos y bien, aquí siempre nos juntamos. La otra jugadora, Jessica, también repite con la selección, en este caso en Croacia, para intentar traerse el título del europeo. Es la segunda vez que ya piso ese país y nada, con unas ganas increíbles, y más este año que jugamos en selección. ¿Qué significa eso? Pues nada, representar a España, con la selección española, ¿qué más se puede pedir? Y nada, pues a representarlo y a dar todo lo que sabemos y se pueda dar allí y nada, a buscar el mejor puesto. ¿Qué esperáis? Eso te iba a preguntar, ¿qué puesto esperáis? Ah, pues no lo sé, cada vez se va mejorando el tema del juego, el año pasado estas quedaron cuartas del europeo. Entonces, pues este año si puede ser mejor, pues mejor, y si no, pues con lo que sea, a disfrutar de la experiencia. Ya repetís ahí en Croacia, ¿cómo es el ambiente allí? Bueno, el ambiente es como en todos los europeos, es muy bueno. Luego, como también nos juntamos con amigas y amigos de España, que solemos coincidir los mismos, pues estamos en familia, imagínate. Son muchos triunfos ya los que han dado estas jugadoras egineras, tanto en clubes como ahora con la selección española. Orgullosos, tanto en el redoble del Juli, como en la ciudad de Linn, por tenerlas. Hombre, contentísimos de siempre, llevamos varios años que saben que están cogiendo varios triunfos y la verdad que el pueblo de Linn está destacado por la tardera de Linn. La gente cuando les toca jugar con ellas, pues les da un poco de... Y ahora, pues nada, se han clasificado, van como jugadoras de la selección española a representar allí en Croacia a España y nada, pues lo importante es que van a divertirse y muy bien, muy orgullosos, la verdad que muy orgullosos. La verdad es que dejan el nombre de Linn bien alto, ¿eh? Muy alto, siempre donde han ido han dejado el nombre de Linn muy alto. Tú que conoces otras ciudades, has viajado y eso, ¿cómo hablaron en Linn en cuanto a Dardos, por allí, por España? Hombre, por eso te digo, pues yo aparte que soy el dueño del local donde juegan ellas, yo soy el delegado de aquí de Linn, de la zona, y entonces hay muchos comentarios entre delegados, hombre, pues tu chica está... y ya te digo, le tienen un poco de pánico cuando le toca con ellas. Lo que pasa, claro, hay mucha competitividad, hay mucha gente buena también, y de hecho van por las mejores de España, que ahora mismo son las de Tarragona, que van como equipo, ellas van como selección española, hay un par de ellas de Madrid también, que son muy buenas también jugadoras, y hay muchos niveles. Linn está en el punto de mira, es el rival a batir, ya en las competiciones que se han presentado a nivel nacional e internacional. Han ido ya, a Croacia estuvieron ellas, luego estuvieron en Alemania también, el año pasado estuvieron en Croacia, que fue cuando quedaron cuartas, en Las Vegas se trajeron un tercero, como selección española también, o sea que por donde van, el nombre de Linn es nombrado, claro, eso está. Y aparte, no es porque seamos nosotros los de aquí, pero la gente del Dardo de España, como las conoce, además las quieren mucho y las aprecian mucho por ahí. Para terminar, Juli, una apuesta, expectativa, ¿qué puesto le das? ¿Qué puesto le doy? No, no le doy, se tienen que traer el primero, no se lo doy la apuesta, se tienen que traer el primero porque este año va el equipo reforzado con Jessy, y luego van también dos muchachas, otras muy buenas, de Madrid, Soniavi, y ya te digo, y por lo menos en equipo, las de Tarragona, las chavalas, también les deseo mucha suerte porque son muy buena gente, y son muy buenas jugadoras, pero como selección se tiene que traer el primero, a ver si ya por lo menos aquí en Linn también que salgamos en los medios de comunicación internacionales. Eso sí, piden apoyo a instituciones y también a colectivos para que les apoyen a estas jugadoras de Dardos que no paran de dar triunfos. Porque esto lleva unos costes altos y por ahora es que nadie nos ayuda, el ayuntamiento, hemos ido a pedirle ayuda dos o tres veces y nada, no vemos que tiren, aunque sea con una equipación. Yo como padre de Almudena, pues la verdad me cuesta dinero los viajes, entonces claro, no tenemos ayuda de nadie, ni de ayuntamiento, ni de una organización, aquí unos chavales que vienen, pues van a apoyar con algo, algunos negocios, dueños de negocios que vienen por aquí, por el local, pero que no tenemos así ayuda para jugar en el nivel donde están jugando y representando lo que están representando. Que no sea económico. Parece que no, no sé, a no ser fútbol se ve que el deporte este no lo tenemos bien mirado, pero bueno, ya intentaremos sacar como sea y que se vayan, disfruten y que dejen el gin en los magardos. Pero aunque sea algún chanda, alguna gin, Ciudad del Tambor, cualquier cosa que se conozca por todo el mundo, gin, vamos. ¡Nos vamos a Croacia! El pasado 4 de mayo se publicó en el boletín oficial de la provincia el reglamento de funcionamiento del Consejo Local de Comercio de Gini. La Concejalía de Comercio realizaba ayer por la tarde un acto institucional de presentación y constitución, un consejo que engloba a todas las asociaciones de empresarios y comerciantes de nuestra ciudad y a representantes políticos para trabajar por el bien común de la economía en general. Lo explicaban precisamente en una rueda de prensa previa al acto, también en el ayuntamiento. Queríamos empezar a trabajar desde el minuto uno de la legislatura, sobre todo porque eran muchas de las acciones concretas que queríamos desarrollar. El poner el escena esta tarde, pues a través de ustedes, los medios de comunicación, con todas las asociaciones aquí presentes, junto a un acto que vamos a tener con diferentes comerciantes seguidamente en el salón de plenos, es porque el pasado día 4 de mayo se publicó el reglamento de funcionamiento de dicho consejo, reglamento que ha sido debatido en la propia mesa que hemos estado trabajando durante todos estos meses, que ha sido debatido en la Comisión Informativa de Comercio y también que fue aprobado por todos los grupos políticos con representación en el ayuntamiento en el pleno del mes de diciembre, creo recordar. La concejalía hacía extensiva la invitación al resto de asociados, de colectivos, para participar y además, posteriormente, se hacía este acto. Participación, coordinación y colaboración son los tres pilares fundamentales de este Consejo de Comercio. ¿Qué nos quedará? Sobre todo, yo creo que nos queda un trabajo importante, seguir trabajando unidos, creo que es la base fundamental, seguir trabajando unidos, intentar realmente que ese sector, como decía, tan importante de la economía de Irín, pues tenga, sobre todo, el apoyo institucional, no solamente del ayuntamiento que lo tiene, sino de las diferentes administraciones, y seguir trabajando conjuntamente. Ese es un poco el objetivo que nos planteamos al principio de legislatura y vamos a intentar, al menos en estos cuatro años, marcar, sobre todo, tener los pilares básicos para que eso pueda ser también desarrollado en un futuro. Concluyo con una cuestión importante, es decir, es un Consejo que está totalmente abierto. Estamos presentes en todas las asociaciones de comerciantes, incluso los agentes sociales y económicos también están regulados en el propio reglamento que participen. También nos parece importante escuchar las opiniones de los trabajadores y de los empresarios, pero también dejar claro que cualquier sugerencia, cualquier aportación, cualquier idea de cualquier comerciante, esté o no esté asociado a ninguna de las organizaciones, que están aquí presentes, la vamos a tener en cuenta desde la concejalía y nos interesa, sobre todo, pues que también su voz se pueda escuchar. Esperan también desde el ayuntamiento que sean prácticamente todos los comercios de Irín los que se puedan adherir a las distintas asociaciones de empresarios y comerciantes de la ciudad. Además, estas asociaciones viven un momento inmejorable por la buena relación que existe entre ellas. Lo demuestran, por ejemplo, estando todas a una en este Consejo Local de Comercio. Deberíamos de tener más iniciativas, no solamente para el sector de comercio, sino para los diferentes sectores que tenemos y que implican riqueza y implican motores económicos en la economía de Irín y la comarca. Y por algo se empieza. Hemos empezado con el comercio, a ver si podemos seguir con los demás sectores que también son súper importantes. No solamente el comercio es importante, sí es dinámico, pero no podemos olvidar los demás sectores que también son un motor fuerte económico en nuestra economía. Queremos felicitar a todos los que estamos componiendo esta mesa de comercio, que pensamos que es un tema muy positivo para todo el pueblo, es un tema básico, el tema del comercio es un tema básico en Irín, y consideramos que tenemos que empujar y colaborar todos para que sea un proyecto viable y duradero. La MEDE también celebra este reglamento de comercio local importantísimo para intentar crear un criterio aunando esfuerzos y aunando ideas para intentar sacar adelante el comercio de Irín. Creo que es importante que el consumo se haga en nuestra ciudad, pero también somos conscientes como comerciantes que hay una necesidad grande de revitalizar el comercio, de pensar a lo grande y de intentar que nuestros consumidores vean el atractivo en nuestra ciudad, en nuestra oferta y tengan más ganas de disfrutar con nosotros que no salir a otras grandes ciudades ni otras grandes superficies. Terminaba esta comparecencia el alcalde, que destacaba la participación ciudadana y la colaboración que se crea con estos consejos locales. Próximamente constituremos ya el quinto, que será el de turismo, que también lo lleva Javier. Y, de hecho, tengo que felicitar en este caso el trabajo de la Concejalía de Comercio, de Javier, y también, como no, de los grupos políticos que han hecho sus aportaciones, y también de H, de AMEDE y de FEDA principalmente, porque creo que han sacado un consejo, unos estatutos muy enriquecedores y que vienen, en cierto modo, a marcar la línea de lo que queremos que sea el comercio en Egin. En este caso, queremos que haya participación por parte de todos, que todos tengan voz y voto a la hora de opinar y sacar sus ideas adelante, porque creo que de la unión de todos, al final, conseguiremos un comercio mucho mejor, un comercio en el cual los egineros se sientan reflejados en él y conseguir que también uno de los pilares de la economía eginera pues sea siendo uno de los sustentos principales y que también, bueno, pues es uno de los mayores nichos de puestos de trabajo que tenemos ahora mismo en nuestra ciudad. Vamos con más noticias en esta sección de Brever, de Gini Comarca. Comenzamos hablando del Teatro Victoria. Este sábado, en el Teatro Victoria, tendrá lugar el esperado concierto de Juan Valderrama, un acto que tendrá un homenaje a Dolores Abril, su madre eginera de nacimiento que además saldrá a hacer una colaboración en el concierto. Será la primera vez desde que el Victoria está en manos de la Asociación Cultural que lleva su nombre, que las autoridades locales les visiten y apoyen de forma manifiesta, además, relevancia que tiene el homenaje a Dolores en la recuperación del Teatro Victoria. De hecho, la Junta Directiva aprobó ponerla como presidenta de honor de la asociación. Pero en el concierto de Juan Valderrama incluirá canciones de siempre y también éxitos obtenidos por el artista. La organización del concierto que corre por cuenta de los artistas y el homenaje a Dolores es posible gracias al Ayuntamiento de Egin. Este sábado, día 14, estoy en Egin porque le damos un homenaje a esta chica tan guapa que tengo aquí, que es Dolores Abril, que es de Egin, y quería invitaros a que vengáis al teatro. Egin, tu pueblo. Mi pueblo. Mándale un beso. Un pueblo precioso que le mando un beso muy fuerte a todos los ollineros. Todos ollineros. Y llineras. Hablamos ahora también de otro tema importante, sobre todo en nuestros campos, los seguros agrarios. Finaliza el periodo de contratación del seguro de pedrisco en almendro, pistacho y nogal, tres especies que están en expansión en Albacete. El próximo 15 de mayo finaliza este periodo en el módulo P, una opción que cubre el riego de pedrisco y riegos excepcionales de inundación, lluvia torrencial, lluvia persistente, incendio, viento huracanado y ataques de fauna silvestre para explotaciones de frutos secos, entre las que destacan en nuestra provincia el almendro, nogal y en los últimos años el pistacho. La cosecha de 2015 tuvo una siniestralidad elevada, con importantes tormentas que afectaron a varios parajes, ocasionando incluso importantes daños en madera. Para esta campaña de aseguramiento se ha producido un incremento del 12% en la subvención, el rendimiento asegurado de libre elección por parte del asegurado. Además, también para los aficionados del cine han podido disfrutar de tres días con entradas más baratas de lo normal. Fiesta del cine que hemos tenido en varias salas durante el lunes, martes y miércoles, un total en toda España de 1.709.000 espectadores que han llenado las salas durante esta fiesta del cine, un 5% más que en 2015. Las españolas Kiki, El amor se hace, El olivo y Toro, entre las diez películas más vistas de esta décima edición. Fueron casi dos millones de personas las que se registraban en fiestadecine.com para participar en el evento y la ausencia de competiciones deportivas europeas, meteorología favorable para ver el cine en pantalla grande y una cartelería variada. Han sido los principales factores que han marcado positivamente esta nueva edición de la fiesta del cine, una edición que han participado 358 cines de toda España que suman un total de más de 3.000 pantallas. Nos vamos también a conocer a actos de Castilla-La Mancha, eventos que se han producido en las últimas horas. El próximo martes, para los mayores de 55 años, el Gobierno va a aprobar un plan que permitirá complementar el pequeño subsidio que tienen hoy con suficiente dinero como para que coticen y cuando tengan 65 cobren en condiciones, pero para que trabajen desde los 55 a los 65 años. Vamos a adoptar, por tanto, en estas próximas semanas dos medidas importantísimas en materia de empleo. Aparte del plan de empleo que hemos generado con ayuntamientos, 14.000 personas directamente trabajando que casi llevan tres años sin cobrar nada a nadie en la familia, es una auténtica vergüenza. El plan para los jóvenes, las ayudas de estímulo para los empresarios y ahora dos medidas más, dos patas más en el banco importantes. Mayores de 55 años, próximo 24 de mayo. Y a la semana siguiente aprobaremos las medidas específicas para los mayores de 45, que, aunque le parezca raro, es muy importante atacar el mercado de trabajo desde la complejidad y la dificultad que tienen colectivos específicos. Nos vamos acercando al fin de semana, que ya se prevé soleado, vuelve el buen tiempo, de momento vamos a ver mañana viernes lo que tendremos en el Gínico Parca. Mañana viernes el cielo durante la mañana se mostrará nuboso, aunque sin precipitaciones, por la tarde crecerán nubes de evolución que dejarán alguna tormenta en la comarca, más probable es hacia el oeste. Temperaturas y cambios importantes, el viento soplará con rachas moderadas a puntualmente intensas de componente noroeste. Temperaturas que se acercarán ya a los 20 grados las máximas, las mínimas también se acercarán a los 10 en el Gín y en Pedanías, con poca posibilidad de lluvia y poco viento, eso sí, nubes. También en el resto de la comarca, en Albatana, Fuente Ana, Montur y Tobarra, temperaturas como en el Gín, 18-19 grados las máximas, de 6 a 9 las mínimas, con esas nubes durante todo el día, que poco a poco se irán despejando hasta el fin de semana. Una información de Meteo Gín. Y hasta aquí los informativos de hoy, agradecerles como hacemos todos los días su atención, ya saben que están informados a partir de las 9 y media todos los días de lo que pasa en el Gín y comarca y en las cuentas de Facebook y de Twitter, el último minuto de todo lo que pasa aquí en Campos de Gín. Nos vemos mañana a la misma hora, que descanso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!